¡Suscríbete al canal! Bueno, te vamos a estar viendo, te vamos a estar relatando y te vamos a estar llevando todo lo que haces esta tarde y ojalá te salgan las cosas muy bien porque el futuro indudablemente es de ustedes y de los jóvenes. Bueno, muchas gracias. Hasta siempre.